En el día de hoy jugaremos en un solo bloque de YouTube Obtendremos objetos super chetados y ocurrirán mogollón de cosas super locas Conseguiremos derrotar al dragón Y entre todos los que dejéis un like y comentéis, contestaré a 10 personas aleatoriamente Bueno chicos, pues hola a todos, que es todo el podcast de Jardy Estamos en Minecraft y en el día de hoy Estamos en un solo bloque de YouTube ¡Hola, mira! ¡Es YouTube! ¡Es literalmente un bloque de YouTube! ¡Youtube! ¡Y aquí aparecerán cosas de YouTube! ¡Youtube! ¡Y cosas de YouTubers! ¿Sí? ¿Saldrá tu cara? ¡Sala mi cara! ¡La cara de Hayuski! ¡Y la de Trollera también! No, 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 no Sí, también, también No, mi cara no ¡Y la de otros YouTubers! A ver ¡Ahí vas! Pues conseguido ¡Piedra de YouTubers! ¡Piedra de YouTubers! ¿Y aquí? ¡Más piedra de YouTubers! ¡Youtube! ¿Y así con todo? ¿Esto qué es? ¡Un filete de... ¡Esto no lo quiero! ¡Un puerco YouTuber! ¡Ese eres tú! ¡Garnado de Trollera Tutas! ¡Será inútil! Bueno, voy a comprar pan ya que estoy aquí Bueno, buenas tardes ¿Cómo estamos? Ahora estoy de vuelta ¿Qué pasa? Espero que no me hayas echado mucho de menos ¿Aquí qué hay? ¡Mira! ¡Otra piedra YouTuberil! ¡Y uno de madera de... Esto está haciendo increíble, ¿eh? ¡Trollera! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Tengo a Riosplay! ¡Ojo! ¡Tengo a Riosplay pa' ti! ¡Riosplay pa' ti! ¿Aquí qué hay? ¡Un palo YouTuber! ¡Copra pan! ¡A ver si hay una paradería abajo! Es verdad, sí Una pa' que creces No había ¿No había pan? Bueno, pues nada ¿Aquí qué hay? ¡Venga, abrimos! ¡Una tierra de YouTubers! ¡Y otra tierra! Vale, ¿podemos ir ampliando esto con madera de YouTuber? Porque, oye ¿Podría salir algo de YouTubers? Estaría guapo, ¿eh? Sí, la verdad Esto es una rara Me gustaría Porque de momento no salió nada en absoluto ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hay un suceso! A ver, a ver, a ver Cerdos Ah, pues Ah, mira, han salido YouTubers Veo cuántos YouTubers, ¿eh, trolero? Pégale ¿Cuántos YouTubers? Mira, ¡pum! Vale, fuera Venga, hasta luego Venga, cerdo fuera Cerdo fuera Los compas Cerdo fuera Cerdo fuera Y cerdo fuera Al final se han guiado todos los cerdos, ¿eh? ¡Qué lástima! A ver si será algo diferente Algo de YouTubers O no sé, algo... Oye, da un montón de experiencia al bloque de YouTube ¡Hola! Suceso en camino Ten muchísimo cuidado que el bloque de YouTube nos va a dar al deano YouTuber ¿Esto qué hace? ¡Hola! ¿Por qué cambias? ¡Hola! ¡Hola, cachetao! ¡Hola, cachetao! ¿Pero qué cambia? Mira, míralo, míralo ¡Obsérvalo! ¡Hola, mira un pico! Vale, 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 vale Me voy a hacer unos diamantitos A ver... ¡Hala! Pero si se tiene un montón de cosas ¡Claro! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Me he equivocado! ¡Ah! ¡Rayo láser! ¡Hola! ¿Y esto? ¿Esto es un rayo láser de YouTubers? No, a mí no No, esto es de experiencia Este es de otro vídeo Trollero, esto fuera Eso es de otro vídeo Ese no me gusta Eh... Hay que sacar cosas de YouTubers Como el aldeano YouTuber ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es cuando! ¡El botón de YouTube! ¡Efectos negativos! Fantástico Ahora tengo muchísima hambre Ay, el algoritmo nos está fastidiando Ahora tengo muchísima hambre, Trollero De verdad, ¿eh? Me estoy muriendo de hambre Menos mal que tengo mucha comida Vale, venga Quiero algo de YouTubers Va, 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 va Lo que sea Va, 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 va Venga, 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 venga Dame un garbanzo Por favor Suceso de camino Venga, venga, venga Ahora sí, ahora sí, ahora sí Venga, venga, venga Rayos Vaya ¡No! ¡Es una bruja, YouTuber! ¿Qué ha pasado? Qué locura No entiendo qué ha pasado Vale, vale Cuidado que se nos quema todo Que se nos quema todo, Trollero Ay, no, ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Vale, vale Ya está ¿Ya está? Uf, se quema por debajo ¡No! Se ha roto, sí Vale, suceso en camino ¡Atención! Más rayos Pero, tío Para, ya está ya Si es que se nos quema todo Suceso en camino Ten muchísimo cuidado Aldeano, YouTuber Vale, lo hemos recuperado No te conviertas en una bruja ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pensaba que se caía Te lo prometo, eh Eh, habría que... Ay Cuidado, ¿y eso? Mira Mira Pero que me está dando Una mesa de encantamientos Ah, porque con uno de tierra Anda, míralo Qué feliz es este tío Vale, suceso en camino A ver si es el lago de YouTubers, eh Que ya está bien, hombre Quiero... ¡Lluvia de pan! ¡Bueno, esto es de trolero de jardín! ¡Me sirve! Un poquito pan Mira, el de me recogiendo pan Es increíble ¿Lo estás viendo? ¡Eh, tú, ladrón! ¿Qué, tío? Recogiendo pan, el men Vale, vale, vale Robando, robando Vamos, vamos Vamos a hacer aquí una cosa súper chula Venga, venga Estupendísimo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me empuja? ¿Cómo te va a empujar ese men? No creo, ¿no? ¿Qué me está mirando? Mira con qué cara de jamelgo me mira Te mira con cara de jamelgo, eh Me mira con cara de jamelgo Tengo muchísimo cuidado Que la gente que mira con cara de jamelgo ¡Suceso, suceso, suceso, suceso! ¡Caballo YouTuber! ¡Es un caballo! ¡Caballo YouTubers! A ver ¡No! Oiga ¡Adiós! Sí que es un caballo YouTuber, sí, macho Lo siento, caballito Vamos a morir juntos Es lo que hay Lo siento Vale, picamos, picamos Suceso en camino Y con cuidado a ver qué sale Vacas ¡Ah! YouTubers de éxito, literalmente ¡Una pedazo de vacas! ¡Vaya, vacas! Fuera, fuera de aquí ¡Venga, vacas, fuera! A mí no me golpees No soy una pedazo de vacas ¡Adiós! 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 Basta ya, eh Basta ya Ojo, ojo A ver, ¿tú qué me dabas? ¿Tú me dabas una hacha? Una armadura Muchas gracias Vale, esto para matar al dragón va a venir perfecto Esto por aquí ¡Ay! ¡No! ¿Crolero? Me he caído Con el caballo me he caído Digo, soy soy muy soy yo ¡Hombre! ¡Venga, vamos a abrir aquí un poquito más! Eh, de verdad Tienen que empezar a salir cosas de YouTubers Porque si no me voy a cabrear Llevamos cinco minutos de vídeo o así ¿Eh? ¿Por qué estoy tan rápido de repente? Porque eres un YouTuber de éxito A ver, ¿qué hay aquí? Mira, voy shiftando súper rápido Fíjate No sé por qué, la verdad Venga, a ver Vale, suceso en camino Suceso en camino Suceso en camino ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Cofre de YouTubers! ¡Oh, mira eso! ¡Llegote YouTubers! ¿Y con esto qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo con esto? A ver, a ver, a ver, a ver En un momento Hago así Hago así ¡El pico YouTubers! ¡Hola, qué chulo! ¿Y eso qué hace? Toma ¡Lo siento, Arturo! ¿Cómo Arturo? No se lo he llamado Arturo ¿Qué pasa? Toma A ver, te quito mucho Quitas dos corazones y medio Ah, bueno, está bien Y puedo hacerme quizás una... ¡Tú leo! ¡La espada YouTuber! Eso no da tanto daño Uy, guas Me has dejado dos corazones Quita bastante, eh La espada... Ya está, ya no hay nada más YouTuber Nada más YouTuber hay ¿Has hecho todo? Vale, perfecto No pasa nada Venga ¡Súper con camino! Ten muchísimo cuidado ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Zombie YouTuber! ¡No! ¡Es Mikey! ¡Es Mikey y Víctor! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡M Mikey y Víctor! ¡Fuera, Mikey y Víctor! ¡Mátalos tú! Toma Y toma ¡Oh, man, suelta la cabeza! ¡Haga los honores, por favor! ¡Hola! Soy Víctor Y tengo unos músculos más grandes que mi cabeza ¡Y qué pasa el video, chavales! ¿Cómo estamos? Soy Mike Crack Es que... ¡Cuidado, eh! Soy Mike Crack Y soy Víctor ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Uy! ¡Qué risa! ¡Guau, cómo mola! Oye, nos podemos quedar con nuestras cabezas Todas las partitas Oye, ¿qué pasa, Víctor? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Nada, soy un detective Estoy mirando a ver qué ocurre aquí Sí, sí, sí No se ha oído ningún suceso últimamente No está pasando absolutamente nada Pero no podrías crecernos la experiencia ¿Te has dado cuenta? ¡Suceso en camino! ¡Sí, sí, sí! ¡Suceso, suceso, suceso! ¿Lo que es? ¿Encantados? ¿Cómo encantado de conocerte? A ver ¡Ara! ¡Ara! ¡Bueno! Bueno, ahora vamos haciendo un pasillito Uf, ese te has pasado ahí Bueno, cuidado Muchísimo cuidado con lo que estás haciendo, ¿eh, trolero? ¡Suceso en camino! Me da igual Me he quedado aquí en medio No va a pasar absolutamente nada ¿A qué no? Pues mira Han aparecido muchos troleros Fíjate, mira qué fiambre de cerdos Han aparecido Vamos Muchísimos cerdos Venga Una piara ¿Sabes que muchos cerdos se llama piara? Es verdad No me lo estoy inventando, Víctor ¡Ah, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Venga, venga, venga! ¡Suceso en camino! ¡Suceso en camino! ¡Suceso en camino! ¡Y a ver qué es lo que ocurre! Mira, más bloques ¿Necesitan más? No, me voy Se va el tío, es increíble ¡Troleros, nos atacan de nuevo los zombi youtubers! ¡No! ¡Qué, déjame! Mátalos tú Que no nos ha salido aún ninguna espada más Uy, uy, uy Ahí está Vale Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval ¿Cómo te sigue la experiencia? Mira, cómo Qué experiencia hay Aquí hay un montón de experiencia Uy, 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 chaval Te voy a chupetear un poco a ti No, no me chupetes ¿Por qué tienes una cabeza de invíctor Si ya tienes invíctor? Mírala La he puesto ahí ¿Tienes la de Mike también? Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Venga, continuamos rompiendo un poquito de bloques Suceso en camino Y Trolero ha hecho ahí una pedazo de... Ay Trolero, no puedo moverme Ay Literalmente... No tengo visitas Literalmente no Le estoy dando a la W Y no me muevo No, no soy... ¡No! ¡Ahora sí me he movido! ¡No! Es tonto soy, macho ¡Qué asco! Oye, este bloque de youtuber es muy troll, eh Pero estoy a punto de llegar al nivel mil ¿Ocurrirá algo al nivel mil? Estaría guapo, eh Espero que explote A ver, a ver El bloque... Hombre, nos tiene que dar más cosas de youtuber Que nos ha dado muy poquitas cosas de youtuber todavía A ver... ¿Nos vamos a Len? ¡Ala, trolero! ¡Mira, baja, rápido! Uy, 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 uy Uy, espérate, no quiero tirar el pan Uy, 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 uy Mira Qué susto me has dado, macho Pensaba que eras el victor de verdad ¡Mira, mira, mira! Toma, esto para ti Esto para ti Esto para ti Esto para ti Eh, y ahora Eh, y ahora esto Eh, hacemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Aparta Seis, siete, ocho, nueve Diez, once y doce Y... Y los ojos de Ender Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once y doce ¡Hola! Nos vamos a Len Espero que ahí haya algo de youtuber Porque... Joder, este bloque nos ha dado pocas cosas ¡Para el trau! ¡Oye! Me han quitado las espadas que tenía Y el pico youtuber Tú, tío Mira que había pocas cosas Pero para que encima me las quiten A ver Igual hay algo aquí esperando No sé Uy, qué rápido voy Con el shift, eh Creo que voy más rápido Shifteando que corriendo, macho Mira Es increíble Sí, qué verdad ¿Qué hay aquí? Esto es un cofre ¡Hala! ¡Las espadas de youtuber! Me he quedado con la mía Yo me he quedado con la mía Y con la trolina Y Víctor me la quedo Vale A ver Y toma, torta Y toma, torta ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado ¿Ese círculo rojo? Se forma un círculo rojo Pero no sé por qué, la verdad Uy, 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 uy ¡Hala! ¡Hala! ¡Puma! Vale, 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 vale ¡Trolero! Hay que... ¿Puedo destruir eso con esto? Dime que sí, por favor Tengo que apuntar bien ¡Ay! ¡Ay, no puedo! ¿Qué es que has hecho? Eh, mira Es que puedo tirar cosas ¿Qué haces? ¿Qué acabas de hacer? Te va a matar el ender dragón Así de una, eh ¡Hala! ¡Hala! Todos los saquitos youtubers ¡Ay, mía! Todos los youtubers aquí, trolero Vale, con la espada de Trollino Trollero Puedo romper Todas las cosas estas Así que Venga, vamos a hacerlo Y solamente me queda una Venga ¡Ahí está! ¡Listo! ¿Trollero? ¿Te ha matado una vaca? Es que me ha explotado una vaca ¿Cómo es posible? Hombre, trolero Ya estás aquí de vuelta Yo, mira Tengo la espada de Mike Crack ¿Y esto? ¿Qué haces? ¿Por qué estoy cagando? ¿Por qué invocas pollos? No sé No entiendo ¿Por qué invocas pollos? Bueno Tengo la espada de Hardy ¡Eso qué haces! ¡Eso qué haces! ¡Eso qué haces! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Un montón de vacas enfadadas! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no! Vale, vale Toma, toma, toma Podré matar al... Oye, ¿quién me está...? Que dejéis de atacarme Malditos Seáis asquerosos Suéltenme Ya, por favor No puedo más con vosotros ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! Toma, 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 toma ¡Vale, vale, vale! ¡Toma! ¡Venga, compas! ¡Dale, compas! ¡Dale, compas! ¡Dale, compas! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uy, lo están reventando! Y ahora voy yo Y ahora voy yo Y ahora voy yo ¿Vale? Esta, esta, esta Toma, 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 toma ¡Hola! Me ha mandado para mi casa ¡Mira, mira eso, mira eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora! ¡Toma, toma! Me muero, me muero, me muero yo Me muero yo ¿Por qué no explota? ¿Ha tardado? ¿Estás bien o no? ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Estás bien o no? Creo que es el vídeo En el que más veces has muerto Es increíble ¿Y eso qué? ¡Ah! ¿Y eso qué hace? ¡Una dinamita de flechas, chaval! Los youtubers están chetadísimos Venga Con la espada de Hardy Lo voy a destruir, eh Te lo digo yo Mira, 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 mira ¡Es que no llego! ¡No tengo nada! ¿Tú crees que le doy con esto? Si hago así No le da Si eres malísimo Ya, la verdad que sí Pero me refiero a que si crees Que le puedo golpear Aunque sea No, no le hago daño Vale, igual con la espada de Trollino Puedo darle con las flechas Venga, 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 venga Uy, creo que no, eh Creo que tampoco, tío Hay que esperar literalmente A que baje para destruirle, eh Baja, baja ¡Vale, Trollino! ¡Ya baja, ya baja, ya baja! ¡Espera! ¿Hay alguna espada que le hayas usado todavía? Mi espada tiene un botón secreto ¿Cómo? Que mi espada tiene una táctica secreta Vale, pues pruébalo A ver qué hace Yo no sé qué era eso Aniquilación Trollerski A ver ¿Cómo? ¡Ah, vaya, qué guantazo! Pero bueno Se ha enfadado, eh Ostras, normal Vaya torta te ha dado, eh Trollero ¿Pero tienes otra oportunidad Para hacer eso? Sí, sí Si no se gasta Vale, vale, vale Yo pensaba que se gastaba Y era solamente la oportunidad Venga, venga, venga Pues ahora sí Pensaba que venían a por mí los Enderman De hecho, Hardy Voy a por él ¡Ah, es verdad que tenemos elitras! Lo has intentado, la verdad Sí que es cierto ¡Venga, arriba! Venga, te estoy yendo a un plano En súper épico, Trollero ¡Dale, tú puedes! ¡Pollo guantazo le ha dado! ¡Y qué épico ha quedado! ¡No, no, 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 no! Pensaba que venías a por mí, la verdad No, hombre Que venía a por ti Vaya, que la Marianela ¡Qué guantazo le ha dado, macho! La verdad Oye, pues muy bien, ¿eh? ¿Qué haces? Chupísimo ¡Vaya guantazo! ¡Y se mata él también! ¡Pero inútil! ¡Polle! 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 ¡Polle!